Chico, buenas tardes, ahorita nos encontramos como pueden ver en una reserva geobotánica pululagua aquí vamos a visitar y vamos a ver muchas áreas verdes también tenemos paseo a caballo tenemos tiendas de artesanía y también como es primera vez que venimos acá ya vamos a poder observar qué es lo que más tenemos en esta linda reserva geobotánica ahorita vamos a entrar acá en esta tienda de artesanía ahí podemos ver cosas que están hechas de varios tipos de tela ya después de acabar de haber hecho las compras de nuestro poncho nuestros guantes ahora vamos a un gran mirador hermoso donde ustedes pueden ver hay mucha neblina buenas tardes buenas tardes, bienvenidos ¿qué nos pueden brindar acá? les vamos a dar un canelazo sin alcohol para que les gusten es una bebida tradicional de fiestas de Quito ¿no? generalmente se toma con alcohol nada como tomarse un canelazo en la mitad de la neblina qué bueno, salud está sabroso, este está súper rico para este frío que está haciendo bebida tradicional de la montaña ¿y eso qué es? por supuesto, son esencias, les voy a poner una de cortesía y a todos, no, no, son para aromaterapia, nos ayudan para relajarnos para meditar para meditar esta de aquí es alvia blanca es la prima americana del eucalipto el eucalipto como ustedes sabrán no es endémico del ecuador fue traído en la época del gobierno de Gabriel García Moreno específicamente aquí a Quito para reforestar lo que hoy en día es el parque metropolitano y aquí por supuesto también en la reserva geobotánica también hay el eucalipto esto es el saumerio el saumerio es una medicina igual tradicional que nos ayuda a canalizar energéticamente, limpiarnos y purificarnos a ver, les voy a poner esta gotita que me estaban preguntando de la esencia vamos a levantar nuestra cara y nos va a poner, no es necesario sacar nuestra mascarilla avante su cara es para estar más tiempo con la mascarilla eso, ¿qué tal? huele súper rico y es un poco relajante estos son extractos puros, de hecho ahorita lo abrimos para ustedes aquí lo utilizamos para meditar, para trabajar realizamos una escuela de arte y quieren ver dátilopintura en vivo y es una técnica que se ha utilizado y se ha transmitido de generación en generación hoy en día la podemos ver aquí adentro del museo Templo del Sol con el maestro Cristóbal Ortega Mayla o aquí en la escuela de arte Ortega con su hijo Guaira Ortega que es el último de su familia en realizar esta técnica chicos, aquí nos vamos a encontrar un tipo museo, aquí hacen lo que es dátilopintura solo lo manejan con los deditos de las manos nada más vamos bienvenidos a la Reserva Botánica por el Lago nuevamente nosotros somos del Centro Cultural de la Universidad Navarra nuestra visión es dar clases gratuitas de danza, pintura y música en las comunidades aledañas del sector en este momento vamos a tener una presentación de dátilopintura en vivo donde vamos a poder ver cómo se pintaron esos cuadros que tenemos en la parte de afuera que son paisajes y un fuerte aplauso a lo adentro Guaira Ortega muchas gracias bueno, les vamos a compartir un arte que se ha transmitido de generación en generación se llama dátilopintura vamos a hacer un paisaje de acá de Ecuador abuelo en el departamento ya está abuelo en el departamento ya está ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ahora les voy a hacer una serie de preguntas. Ella se llama Charyan y ella nos va a explicar cómo podemos llegar a estas escuelas de danza y artes que ellos tienen. Explícanos Charyan, cómo podemos llegar. Nosotros somos del Centro Cultural Tahuantinsuyo Nahual. Tenemos también una escuela de arte donde damos clases de danza, pintura y música. Estamos ubicados en el mirador del volcán Pululagua, subiendo por la vía que va a Calacalí. Vimos todo lo que dice al Pululagua hasta llegar al mirador. Estamos justo cruzando la calle del Museo Templo del Sol. Nosotros le damos muchas gracias por haberme explicado. Cuando nos visiten les vamos a hacer un recorrido gratuito de aromaterapia y musicoterapia para recordar nuestras culturas ancestrales y sentirnos orgullosos de nuestro Ecuador. Pueden comunicarse a nuestras redes sociales. Estamos como Tahuantinsuyo Nahual en Facebook, Instagram y TikTok. Esperamos igual, si es que no tienen la posibilidad de contactarse, estamos los sábados y domingos atendiendo normalmente. Ustedes se acercan y les hacemos un recorrido totalmente gratuito. Bueno chicos, hemos llegado hasta el final de este video, esperamos que les haya gustado. Recuerden suscribirse y darle like a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Gracias. 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 Gracias.